Fútbol, Levante Ud Cavaco, venía a quedarme. Sigo emocionado, el uruguayo, que cuenta con la visita de Morales y campaña en su presentación, destaja el vestuario del Levante Uder y Cavaco no ha podido ocultar su entusiasmo durante su presentación oficial. El uruguayo, el defensa más caro de la historia del Levante Ude, ha costado 2 millones de euros, una firme apuesta del club. Y el central solo piensa en justificar esa inversión sobre el césped. Hace varias semanas cuando supo que la entidad granota iba a ejecutar la opción de compra, los sentimientos del futbolista se desbordaron, soy sincero y me emocioné, y sigo emocionado. Siempre estoy agradecido a mis compañeros. Venía a quedarme, ha afirmado Cavaco durante su presentación en el Ciutat de Valencia, un acto en el que no han faltado José Luis Morales y José Campaña. El madrileño y el sevillano han bromeado con el defensa. Cavaco ha destacado el grupo de jugadores que hay en el Levante, lo que tiene de especial este equipo es el vestuario. Hay gente comprometida y con ganas de crecer, ha comentado el uruguayo, ambicioso de cara a la nueva temporada, la afrontamos de la mejor manera, con muchas ganas. Nuestro objetivo es el mismo que el año pasado, y si viene más, mucho mejor.